¿Qué es la Junta? Lógicamente la Junta Local es un ámbito de noticias permanentes. En este caso estamos con Milton Gómez, el Secretario de la Junta, y le vamos a pedir a Milton que nos informe en primer término de una tarea que se cumple en esta jornada con la presencia de jerarquías de tránsito de Riviera, ¿cuál es el motivo de la presencia de ellos aquí? Sí, como es de público conocimiento, en los últimos meses nos ha preocupado sobremanera la circulación desordenada en el ámbito de tránsito en la ciudad de Tranqueras, no por falta de contacto de las autoridades municipales, no por falta de dedicación permanente a través de mensajes a través de la prensa. Recuerdo que durante el ejercicio 96, en dos oportunidades, estuvieron los inspectores de tránsito de la comuna, solamente asesorando a la gente, educando a la gente, sugiriendo cosas para que los conductores fueran normalizando sus situaciones, y que hemos visto con preocupación como no tuvo el resultado positivo y el resultado anhelado por la Junta Local, y por qué no, por la Dirección General de Tránsito y por la Intendencia Municipal. A tales efectos, y viendo que en los últimos meses se fueron agudizando los problemas por exceso de velocidad, menores conduciendo ciclomotores y motocicletas, sin el empadronamiento debido, sin tener libreta de conducir o el permiso correspondiente, con abusos que se acentuaban fundamentalmente los fines de semana. Entonces, todo eso motivó que días pasados, los señores Ediles, en coordinación con quien les está hablando, solicitamos la presencia del señor Director General de Tránsito, el amigo Cleber Santesteban, y mantuvimos con el jerárquico nombrado una reunión muy larga, muy extensa, que incluso contó con vuestra presencia, para lentamente y paulatinamente ir solucionando los diversos problemas de referencia. A tales efectos, el señor Director General de Tránsito dispuso unas fiscalizaciones permanentes en tranqueras, que se han dado durante los últimos 15 días, donde los inspectores han venido para, en primer lugar, solucionar y detener el problema descrito, y pensamos que ha sido con resultado positivo, pues sabemos lo que estamos trabajando en la oficina, de que últimamente, lentamente, en estos últimos 10 días, se está regularizando la situación con diversos empadronamientos que se han llevado a cabo, con solicitudes para inscripción, para obtener la licencia de conducir, y hemos visto como lentamente también ha mejorado el tránsito, que se han detenido los abusos que a nada conduce, y que preocupan no solo a las autoridades de la Intendencia, sino que preocupan fundamentalmente a los padres de familias que están constantemente preocupados, porque con eso no quiero decir que todos los conductores que circulan por las arterias de tranqueras sean irresponsables, sino que existe abuso de un pequeño núcleo de gente media inadaptada, que piensa que con exceso de velocidad, con maniobra rara, están entrando en el terreno de las cosas lindas, y es todo lo contrario, sino que están perjudicando, que están molestando, y que están poniendo en un terreno de un nerviosismo total a los padres de familia, a las madres, y una preocupación permanente referente fundamentalmente a los niños, y más en esta época escolar y los muchachos que van al liceo. A tales efectos, ayer nosotros tuvimos una decisión media particular para ir canalizando y ordenando mejor el tránsito, y tuvimos la decisión de colocar en la esquina de la calle Doctor 10, inicio de la calle Mario Brun, varios mojones para de una forma u otra ordenar mejor el tránsito. Como tenemos un director general, una persona a nivel de tránsito muy competente y muy capaz, y un equipo de gente preparada que lo rodea, hoy lo hemos invitado para ir al lugar que les estaba indicando, y juntos y con detalles técnicos más precisos, y teniendo la experiencia de los jerarcas que he nombrado, ver si lo que ayer iniciamos es lo correcto, si hay que hacer algún retoque, lógicamente que vamos a escuchar la palabra del señor director, y lógicamente que estamos por escuchar las palabras de los vecinos de Tranquera, que son los que circulan por las calles de Tranquera, y son los que con su experiencia también nos pueden indicar cosas, porque nuestra meta, nuestro pensamiento, nuestra decisión, es hacer obras y es hacer trabajos, y es intentar cambios, pero que siempre tenga, no solamente el apoyo a nivel de la jerarquía municipal, sino que tenga también el visto bueno de los pobladores, que a ellos nos debemos y por ello tratamos de hacer las cosas que estén a nuestro alcance. Milton, hay un tema que surgió en la prensa departamental en los últimos días, y que creemos inevitable charlarlo contigo, y es el pedido de informes que efectúe el edil de la Junta Departamental, el señor Eduardo Ramos, sobre la pista de patinaje que aquí se construyó, tú ya lo contestaste por TV10, o más bien hiciste las aclaraciones que creías conveniente por TV10, y una emisora de la capital departamental en estas horas ha vuelto el tema al tapete. ¿Tú qué tienes que decir al respecto? ¿Qué te gustaría informar a la población? Informar a la población que todo lo que manifesté lo dije y lo digo con absoluta tranquilidad de conciencia, y no retifico ninguna palabra que expresé, porque cuando un ser humano tiene la conciencia tranquila y cuando usted considera que lo que hizo esta administración fue algo en beneficio y algo reclamado largamente por la colectividad tranquerense, eso indica que usted no puede estar arrepentido de lo que expresó a través del medio de prensa que usted está indicando. El Edil Ramos merece consideración y respecto, lo que manifesté a través del Canal 10 no fue para atacar de ninguna manera al Edil Ramos, fui muy claro al expresar al periodista señor Chávez que si el señor Edil había solicitado un pedido de informe al señor Intendente, que indudablemente esa solicitud de pedido de informe tendría que ser elevada a la Junta Local de Tranqueras para nosotros por escrito, por escrito, hacer las aclaraciones que solicita el señor Intendente y que solicita en primera instancia el señor Edil. no es mi estilo el choque, el enfrentamiento, pienso que estamos llegando a pasos agigantados al año 2000 y lo que quiere la colectividad es que cada persona cumpla el rol que de una forma u otra indicaron que debe cumplir. No es mi estilo agraviar a ninguna persona. Lo que sí dije, y vuelvo a reiterar, es que las obras que hizo esta administración en predios de AFE, que como es de público conocimiento, en ese lugar existía un bañado de varias décadas de existencia, lleno de mugre, de barro, de agua, de espinas, con víboras, con víboras, que afeaban largamente la imagen de la ciudad de Tranqueras, hoy la más joven del país, y en pleno centro de una ciudad, hoy la más joven del país, entendíamos que había que hacer algo, que había que buscar las soluciones y esta administración lo que hizo fue rellenar el bañado que no existe, fue construir calles internas que circulan cómodamente y libremente los distintos vehículos y, ¿por qué no, los peatones? Fue construir una pista de patinaje que permite que Tranqueras cuente con un paseo público más, fue dar una imagen cambiándola de mugre para limpieza, de cosa negativa para cosa positiva. Entiendo la preocupación de mucha gente, respeto los pedidos de informe, no soy quien para estar contrarrestando un pedido de informe de un señor Edil porque yo soy un funcionario de la Intendencia que estoy ocupando un cargo por decisión del señor Intendente Municipal y hasta cuando él crea conveniente, no es mi forma de ser la del agravio, pero sí siempre me he caracterizado por decir las cosas y cuando digo, primero pienso diez veces para no ofender a nadie, menos a un legislador departamental, pero le reitero que tengo una gran alegría de haber sido uno más de un grupo grande de funcionarios municipales que, por decisión de la superioridad, hemos encarado una obra que hoy por hoy quizá no esté conforme, es un grupo de gente, pero muy reducido y muy chico. Pero sí tengo la más absoluta seguridad que hay conformidad de parte de la gran mayoría de los pobladores de Tranqueras por la obra que hizo esta administración en el lugar mencionado y si hay duda de lo que estoy expresando, sería bueno que los medios de prensa hagan las preguntas correspondientes a los pobladores, a los moradores de esta ciudad para ver si queda mejor la obra y el paisaje del momento o si era mejor permanecer con un bañado que tanto perjudicaba y tanto afeaba la imagen de Tranqueras. Milton, cambiando el tema, en los últimos días, durante la inauguración del merendero Tranqueras, el señor Walter Machado, en ese momento director de Bienestar Social, anunciaba oficialmente, digamos en su discurso, la construcción de viviendas decorosas para la gente de Villa Esteves. Ahora, en los últimos días, la población ha conocido la noticia de que el señor Walter Machado ha sido destinado a otra dirección municipal. ¿Eso puede inquietar a los vecinos de esas futuras viviendas que se iban a construir o se va a viabilizar la solución igualmente con el nuevo director de ese departamento o con las autoridades municipales? Yo pienso que el señor Walter Machado es un funcionario muy competente, muy trabajador que ha dado muestras claras de lo que yo estoy expresando con un trabajo muy anegado y muy sacrificado durante más de dos años. Si él manifestó públicamente que tenía el interés y el deseo de hacer las refacciones en las viviendas en Villa Doctor Esteves, de mejorarlas, nada va a cambiar porque en su lugar tengo conocimiento que la persona que va a ocupar el cargo, la señora Ibañez, es una señora muy sacrificada, que le gusta hacer cosas, que viene con la misma mentalidad del señor Machado de seguir bregando en defensa de la gente más carente y más humilde. Es la decisión de esta administración de también de redoblar esfuerzo para ir buscando soluciones para todos. El señor Machado, no nos podemos olvidar de que pasó a ocupar un cargo muy importante en el municipio, en la Dirección General de Salubridad e Higiene, que lo vamos a tener siempre junto a nosotros. Y me gustaría analizar este tema en otra oportunidad, dar unos días y hablarlo personalmente con el señor Machado y lógicamente con la nueva directora de Bienestar Social para juntos, juntos, coordinar las posibles soluciones y ver si lo que él planificó va a ser una realidad cercana o si tenemos que demorar unos días porque como usted sabe, los trabajos, las necesidades, no solamente las tenemos en tranquila y las realizamos en tranquila y sufrimos en tranquila, sino que la tarea municipal es muy ardua, muy compleja y necesita y requiere de nosotros mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucho trabajo y no me gusta adelantar cosas de obra sin tener conciencia de las reales posibilidades si podemos o no podemos iniciar esa tarea, pero sí le puedo afirmar que la voluntad del señor Machado, que la voluntad de la señora directora de Bienestar Social, la señora Ibáñez, que la solicita, que la voluntad de esta Junta en nombre de, no solamente de quienes se está hablando, sino de todos los funcionarios y de los señores Ediles, lógicamente, que la voluntad del señor Intendente Municipal, el doctor Baje, del señor Migorena, del señor Director General de Obras y de todo el equipo que forma parte de esta administración es seguir haciendo cosas y es seguir luchando por días mejores en beneficio de toda la colectividad. Milton, hay un tema que la población conoció hace más cuantas semanas donde se dio difusión a la creación de un club de niños en Tranqueras. La obra física, el edificio que se iba a utilizar para sede de ese club de niños tenía un lugar determinado y ahora las obras se han paralizado. ¿Qué fue lo que ocurrió? No sé qué le puede decir a la población como explicación para esta paralización. Queremos saber si momentánea o definitiva de las obras. Yo pienso que la paralización de los trabajos son momentáneas como es de público conocimiento la Junta Local de Tranqueras cuenta con pocos funcionarios y los trabajos que nosotros estamos llevando a cabo desde el principio siempre fue en una coordinación directa con las jerarquías y fundamentalmente con el señor Intendente Municipal que es una persona que está siempre muy inquieta y muy preocupada con los problemas de la Intendencia y le gusta estar al tanto como corresponde de todas aquellas cosas que hacen las distintas dependencias del municipio. Días pasados nosotros teníamos compromisos muy grandes teníamos una solicitud de hacía varios años de los vecinos de Rincón de Denis que reclamaban en forma urgente la construcción de un puente pues los días de lluvia quedaban aislados teníamos preocupación de los vecinos de Sausal que también reclamaban la construcción de un puente teníamos problemas a nivel de la construcción de casa para los danificados del tornado de mayo del 94 teníamos problemas en las distintas calles de Tranquera por los problemas a causa de las intensas lluvias lamentable e inesperadamente e inevitablemente se van formando pozos que exigen un trabajo cuidadoso y permanente de la cuadrilla en los trabajos que se denomina comúnmente de bacheo existe una demanda en Tranquera muy grande de gente necesitada que reclama la presencia de nuestros funcionarios para ayudar en refacciones en viviendas como estamos construyendo una casa en un terreno municipal para la familia de la señora Hilda Moreno exigencia del barrio Artigas para refacciones en distintas casitas modestas es decir innumerables tareas innumerables tareas que no permitían que la intendencia pudiese seguir los trabajos del Club del Niño y el señor intendente en forma muy acertada y muy correcta coordinó con quien les habla para primero hacer esa obra tan esperada y tan reclamada por los vecinos de Rincón de Deniz que era la construcción de un puente que ya fue construido que ya fue inaugurado primero atender la construcción del puente en la zona de Sausal que separaba y que aislaba y que preocupaba a los vecinos de esa zona primero atender la construcción de esas viviendas para los danificados y las viviendas que estamos haciendo en terrenos municipales atender lo referente a las calles de Tranqueras a la demanda de zonas rurales y luego oportunamente cuando el señor intendente municipal crea pertinente tengo la más absoluta seguridad de que vamos a ver con él qué es lo que hay que hacer cuando se va a proseguir pero sí lo que no quiero que tengan ningún tipo de duda es de que todas aquellas cosas que sean claras que sean transparentes el señor intendente municipal siempre va a apoyar y nosotros modestamente vamos a apoyar pero esa pregunta con más claridad sería oportuno que usted la hiciese y que fuese contestada por las personas que de una forma u otra están más ligadas al Club del Niño pues el Club del Niño como es de su conocimiento cuenta con una comisión cuenta con una comisión el Club del Niño también tiene la orientación de funcionarios municipales que le competen directamente esa área y yo pienso que usted podría tener y los amables televidentes una idea más clara de eso es preguntando directamente a la fuente lo que sí no quita que las expresiones que yo le formule se ajusten a la verdad de que acá no hay nada raro de que esa obra la vamos de una forma u otra a llevar a cabo pero cuando el señor intendente municipal crea conveniente pues le reitero todo lo que hacemos tiene la coordinación y el visto bueno del señor intendente como no podía ser de otra manera Milton como siempre muy amable muchas gracias siempre a la orden gracias